Cada cosa que intentamos contra esta mujer falla. No puedo existir así. ¿Estás llorando? No, no estoy llorando. Dios. Es sobre mi respeto. La próxima vez que comience a decir pendejadas, lo tendré en vida. Acabemos lo que empezamos. Russell, necesito... ¡Creamos un monstruo! La mierda va a ser real. La mierda va a ser real.